...y seguimos en este miércoles 3 de abril... ...pues a pocos días ya del pregón de la Semana Santa... ...precisamente con el pregonero, con Vicente Rodríguez... ...con quien hablábamos precisamente de ese texto... ...que nos va a declamar el domingo a partir... ...el acto empieza a las 12 menos 4 de la mañana... ...aunque el pregón empieza un poquito más tarde... ...sí porque tradicionalmente pues el acto comienza... ...con el rezo del ángelus... ...unas palabras que dirige el señor obispo... ...después pues se presentan las marchas que se van a interpretar... ...solamente dos en esta ocasión... ...en este caso dos marchas... ...y después viene la presentación del pregonero... ...que corre a Juan Carlos Torrejón, el pregonero del año pasado... ...y amigo tuyo además... ...al que conozco hace muchísimos años... ...compañero de estudio, de profesión... ...entonces depende ya de lo que dure la presentación... ...que no sé lo que dura de su presentación... ...de la presentación, como es lógico no sé absolutamente nada... ...ni debo saber... ...debo escucharla ese día por primera vez... ...depende de lo que dure la presentación... ...ya a continuación comienza el pregón... ...pero el acto en sí a las 12 menos cuarto. Vicente, ¿te has cronometrado el cuánto dura tu pregón... ...o todavía después de tantos ensayos todavía no has dicho... ...dura tanto? Sí, bueno cronometrado al minuto y al segundo no... ...pero sí lo he calculado... ...sí lo he calculado y al final pues lo he incumplido un poco... ...porque yo tenía la idea de que el pregón no durara más de una hora y media... ...me parecía que una hora y media estaba bien... ...y me voy un poquito de la hora y media... ...no he llegado a la hora y tres cuartos... ...creo, lo mismo y después se alarga una barbaridad... ...porque los ensayos siempre van más rápido o algo, no lo sé... ...pero vamos, se pasa un poquito de la hora y media. Hablas de todas formas, antes hablado de sentimientos... ...de cuando uno plasma determinadas palabras en el pregón de la Semana Santa... ...pues va trasladando muchas vivencias... ...en esa hora y media obviamente no se calcula en ningún momento... ...cuando uno se emociona, cuando uno tiene que pararse... ...y no sé si has pensado en algún momento... ...aquí podré seguir, no sé si te lo has llegado a plantear... ...seré capaz en esto que he dicho de esta cofradía o de este titular... ...hay un problema, hay un problema... ...vamos, no tengo ese problema, sí lo tengo en realidad... ...he ensayado el pregón muchísimas veces... ...había algunos pregoneros que hace tiempo... ...fuera de Cádiz decían que al pregón, entre otras cosas había que ir llorado... ...porque, porque saben lo que es las emociones que plasmas ahí... ...y es verdad que hay partes del pregón... ...que, bueno ahora que no nos escucha nadie, vale... ...yo ensayo en mi casa, en una habitación cerrado... ...mi mujer, mi casa es pequeñita... ...entonces mi mujer está en otra habitación, haciendo lo que sea... ...y claro, escucha, me escucha ensayar... ...y a veces, pues, escucha que me callo... ...a veces aplaude, como si yo hubiera terminado... ...pero a veces ha visto que me he callado... ...y que no sigo hablando, no sigo hablando... ...entra y me encuentra llorando... ...y me dice, pero ¿qué haces? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí llorando? ¿qué te pasa? ...pero no lo pases mal, digo, si no lo paso mal... ...no es pasarlo mal, lloras de emoción... ...¿loras de emoción? ...sí, hay partes del pregón... ...que, hombre, después cuando estás en el sitio... ...es verdad que impone... ...sea el atril del falla, que impone muchísimo más... ...sea el atril de cualquier templo donde hagas el pregón... ...donde pronuncias un pregón... ...impone y eso te hace que los sentimientos se cortan... ...un poco, pero sí... ...va a haber partes que va a costar mucho... ...porque raro es el ensayo donde... ...no me he emocionado. Entiendo además que será un repaso... ...tanto por todas las cofradías de penitencia de Cádiz... ...y con un, no sé si un sentimiento... ...un recuerdo especial precisamente por tus dos cofradías... ...por Expiración... ...además con esa vinculación tan fuerte, familiar... ...que tienes con Expiración... ...y con Columna, que es tu otra cofradía... ...que mucha gente te relaciona simplemente con Expiración... ...pues bueno, has sido hermano mayor... ...has estado durante muchos años... ...como miembro de Junta... ...tua abuela, además es la gran responsable... ...ese 75 aniversario que estáis celebrando... ...pero también esta columna... ...esa cofradía del Marte Santo... ...que también ocupa un lugar preferente ¿no? Por supuesto, el pregón... ...yo creo que hay que concebirlo... ...bajo mi punto de vista... ...yo respeto a todos los que no sean así... ...ante todo como un anuncio... ...el pregón anuncia... ...un pregón anuncia la llegada por ejemplo... ...de la festividad de una Virgen... ...en la cual se celebra un dogma determinado... ...a través de esa imagen... ...y en este caso el pregón anuncia la llegada de la Semana Santa... ...la Semana Santa la forman una serie de hermandades... ...todas forman la Semana Santa... ...la Semana Santa de Cádiz no sería... ...la que es si faltara alguna de sus hermandades... ...por tanto, entiendo que en el pregón deben estar presentes... ...todas las hermandades... ...claro, el pregonero también tiene su carazoncito... ...por supuesto, tiene su carazoncito... ...y sí, claro... ...de una forma especial... ...no quiere decir que... ...necesariamente con más tiempo... ...normalmente sí... ...pero claro, hay tus abocaciones... ...tus devociones particulares... ...pues están presentes... ...¿cómo decirte?... ...con las mejores palabras que puedas encontrar... ...para dedicarles a ellas... ...si yo soy hermano de inspiración... ...desde que nací... ...desde que nací... ...y si Dios quiere hasta el día que muera... ...y también soy hermano de la Chicofradía de la Resurrección... ...desde su atado a la columna... ...y María Santísima de las Lágrimas... ...ahí no desde que nací... ...ahí hace mucho menos años... ...pero la verdad que... ...tengo una relación extraordinaria... ...con todos los hermanos de la Chicofradía... ...donde... ...bueno, allí no soy como un hermano más... ...soy un hermano más... ...sin el como... ...conmigo siempre han sido... ...extraordinariamente amables, buenos... ...y sólo puedo tener... ...grandes palabras hacia ellos... ...es verdad... ...que en... ...como te decía antes... ...en mi corazóncito, en mi devoción particular... ...esta... ...esta el Cristo de la aspiración... ...desde que tengo uso de razón... ...y por supuesto la Virgen de la Victoria... ...a ellos me imagino que... ...por la noche, el sábado... ...pues decidirás ponerlo... ...el pregón a sus pies, ¿no?... ...el pregón va a dormir en dos sitios... ...dos ejemplares del pregón va a haber... ...uno, a los pies del Cristo de la aspiración... ...que además está en Santa María ya... ...claro, lo que ocurre es que no será en principio... ...en principio no será el sábado por la noche... ...sino que en principio será... ...el viernes por la noche... ...cuando lo deposite a los pies de... ...de mi titular... ...el otro... ...dormirá... ...eh... ...a los pies del... ...del Santísimo Sacramento del altar... ...en la capilla del Santísimo... ...que hay en la parroquia de San Antonio... ...porque... ...realmente... ...yo soy persona que suelo rezarle mucho al Santísimo... ...y el lugar donde tradicionalmente voy a rezarle... ...es allí... ...a San Antonio... ...entonces... ...hablé con el párroco... ...y si Dios quiere... ...eh... ...el jueves por la noche... ...después de... ...como es el jueves eucarístico de la parroquia... ...después... ...de... ...de los rezos y las oraciones que hay del Santísimo... ...se depositará... ...depositaré el prego en allí... ...jueves, viernes... ...miércoles... ...así llevamos toda una cuaresma Vicente... ...con actos... ...eh... ...yo creo que... ...esto sirve una vez en la vida... ...aunque... ...aunque sea agotador, ¿no?... ...podríamos decirlo... ...¿qué experiencia te lleva... ...de esta cuaresma? ...esto... ...yo lo he calificado como una penitencia... ...pero como una bendita penitencia... ...ojalá todas las penitencias fueran así... ...yo tengo vida... ...tengo que trabajar... ...tengo mi familia... ...tengo mis asuntos particulares... ...entonces... ...en todos los sitios donde he podido... ...y donde pueda estar... ...voy a estar... ...pero hay días que son realmente complicados... ...porque... ...el don de la ubicuidad... ...no se tiene... ...lo tiene Dios... ...nada más... ...y yo no soy Dios... ...entonces yo estoy... ...en todos los sitios que pueda estar... ...aunque solo sea un rato... ...aunque en una función principal... ...no pueda ir porque me coincide con otra... ...pues intento ir un día de los cultos... ...intento estar siempre... ...en todos aquellos sitios donde se me invita... ...el recuerdo que me llevo... ...inmejorable... ...inmejorable... ...es decir... ...las hermandades... ...en Cádiz... ...se vuelcan con el pregonero... ...en lo más importante de todo... ...que es en el cariño que te transmiten... ...entonces... ...yo lo he dicho... ...es la cuaresma de mi vida... ...es la cuaresma de mi vida... ...las ha habido otras muy especiales... ...por distintos motivos... ...particulares, cofrades... ...pero esta cuaresma... ...aparte de que es irrepetible... ...es... ...especial... ...absolutamente especial... ...ver como... ...te abren las puertas... ...y sobre todo te abren los brazos... ...las hermandades y... ...por lo que las hermandades... ...las instituciones y sobre todo las personas... ...que al final son lo más importante... ...desde que te llamó el presidente del Consejo... ...Juan Carlos Jurado... ...para decirte, nombrarte... ...bueno proponerte como pregonero... ...porque uno obviamente lo tiene que aceptar... ...hasta hoy, miércoles... ...y ya prácticamente a las puertas del pregón... ...con qué momento te quedas de todo lo vivido... ...si es que hay algún momento... ...que se puede destacar, claro... ...el momento en que te llaman... ...ese momento... ...¿dónde te cogió? ...no sé si... ...en el coche... ...en el coche... ...en el coche... ...con el manos libres puesto... ...entonces retumbó dentro de todo el coche... ...claro... ...y... ...eso no se olvida... ...eso no se olvida... ...y es un momento... ...bueno... ...absolutamente especial... ...¿no?... ...en la cuaresma... ...bueno, desde entonces... ...desde entonces... ...pues ha habido momentos... ...que son complicados de describir... ...¿no?... ...aunque parezca una tontería... ...el momento en el que... ...en el que llamo a mi madre... ...y a mi padre... ...y le digo... ...pues que me han ofrecido... ...y que si Dios quiere... ...el 7 de abril del 2019... ...pues pregonaré yo la Semana Santa... ...es un momento no emocionante... ...emocionantísimo... ...¿vale?... ...a título personal... ...como cofrade... ...ha habido muchísimos momentos... ...porque ha habido muchísimos actos... ...en los cuales yo nunca había estado... ...nunca había asistido... ...desde Rosarios de la Aurora... ...Vía Crucis... ...mira, por decirte alguno... ...el otro día estuve... ...en la bajada del Cristo de piedad... ...dije unas palabras al terminar... ...pero es que... ...esa sensación no se me quita todavía del cuerpo... ...de estar con un escalofrío permanente... ...durante el rato que duró aquello... ...no fue muy largo... ...pero con un escalofrío permanente... ...una vez que ya lo descolgaron de la pared... ...ayudé a bajar al Cristo... ...lo estuve aquí... ...entonces... ...son cosas que son muy difíciles de olvidar... ...te digo ese a título de ejemplo... ...como puede haber habido muchos otros... ...son muchos momentos, muchos instantes... ...un año inolvidable podríamos decir este 2019 ¿no?... ...sí, yo no creo que lo olvide... ...en mi vida... ...en mi vida... ...la cuaresma de este año 2019... ...desde que fue el nombramiento en septiembre... ...inolvidable... ...inolvidable... ...yo... ...todavía cuando me llega alguna carta a casa... ...o me llega algún correo electrónico... ...de don Vicente Rodríguez... ...como pregonero de la Semana Santa de Cayo... ...digo... ...lo tienes asumido ¿no?... ...pero... ...la letra impresa... ...tiene fuerza... ...tiene fuerza ¿sabes?... ...entonces... ...además es algo tan bueno... ...es decir... ...se te queda grabado para bien... ...porque todo lo que tengo... ...son buenos recuerdos... ...y situaciones buenas y bonitas... ...entonces... ...es una experiencia de felicidad... ...como no había tenido hasta ahora... ...como cofrada... ...una experiencia totalmente nueva... ...y que... ...tanto yo... ...como... ...mi mujer... ...y las personas más cercanas a mí... ...creo que estamos viviendo... ...con una intensidad muy parecida... ...pues me alegro muchísimo Vicente... ...además que así sea... ...y que lo estés disfrutando... ...que es lo más importante... ...Vicente... ...antes de despedirte... ...lo que tenemos que hacer... ...como hacemos cada miércoles... ...un repaso por los... ...actos y los cultos... ...que se celebran durante... ...este fin de semana... ...ya saben que son muchos... ...un fin de semana muy... ...intenso de actividades... ...y de cultos... ...sobre todo protagonizados... ...por el pregón de la Semana Santa... ...pero... ...les vamos a dejar... ...para que tomen nota... ...de lo que pueden hacer... ...a partir de mañana jueves... ...la Cofrella de las Angustias... ...inicia este jueves... ...en su capilla de la calle Isabel la Católica... ...se celebrarán los cultos... ...cada día a partir de las siete y media de la tarde... ...dedicarán los cultos... ...el padre Eduardo Fernández Moscoso... ...Guillermo Domínguez León Segui... ...Jesús García Cornejo... ...la Cofrella de Ceomo... ...celebra su tradicional besa a mano... ...con la imagen del Señor... ...de jueves a sábado... ...la Iglesia de San Pablo... ...permanecerá abierta... ...de once de la mañana a una de la tarde... ...y de cinco a ocho de la tarde... ...además este jueves... ...el templo acogerá... ...el concierto de Sparus Auranata... ...la Hermandad de la Santa Caridad... ...celebra ceremonia besa a pie... ...de la imagen del Cristo de la columna... ...desde este jueves al sábado... ...además este jueves... ...el Ensemble Estela Marí... ...ofrece un concierto... ...en la Iglesia de San Juan de Dios... ...la Iglesia de La Palma... ...acoge este jueves... ...a partir de las nueve de la noche... ...el pregón de la Virgen de las Penas... ...ofrecido este año por Pepe Valero... ...hermano de la Cofradía... ...la Cofradía además... ...expondrá en besa a mano... ...a la Virgen a partir del viernes... ...hasta el domingo... ...y al Santísimo Cristo de la Misericordia... ...en besa a pie... ...la imagen además... ...presidirá el rezo del Vía Crucis... ...por las calles del barrio... ...el viernes... ...a partir de las ocho y cuarto de la tarde... ...la Hermandad de las Aguas... ...traslada a sus titulares... ...a la Iglesia de Santa Cruz... ...este viernes... ...la salida será... ...de la Iglesia del Pilar... ...a las siete de la tarde... ...llegará a la Catedral Vieja... ...sobre las nueve de la noche... ...la Hermandad de Veracruz... ...expone en ceremonia de besa a pie... ...a la imagen del Cristo... ...desde el viernes... ...hasta el domingo... ...de once de la mañana... ...a una de la tarde... ...y de seis y media... ...a ocho de la tarde... ...el domingo a las nueve de la noche... ...se celebrará la ceremonia... ...de su ida al paso del Señor... ...la Cofreía de Extendimiento... ...celebra este viernes... ...su tradicional vía crucis... ...con la imagen del Señor... ...a las ocho de la tarde... ...se ha llegado desde la Iglesia de San Lorenzo... ...para profesionar... ...por las calles de la Feligresía... ...la Cofreía de Adoración en el Huerto... ...presenta este viernes... ...su cartel a partir de las nueve y media de la noche... ...el sábado a las nueve de la noche... ...se celebra el traslado... ...de los titulares de la Iglesia... ...a la Capilla de Salida... ...la Hermandad de la Sagrada Cena... ...celebra el sábado... ...a partir de las nueve y cuarto de la noche... ...por José Francisco Trigo... ...y participarán el sacerdote... ...Juan Manuel Alonso, Ana Ferrer... ...y Rafael Rueda... ...el domingo la Iglesia de San Lorenzo... ...la Cofreía de Afligidos... ...celebra un besamano extraordinario... ...con motivo del 300 aniversario devocional... ...de la Cofreía... ...la Iglesia permanecerá abierta... ...durante toda la jornada... ...la Cofreía de Sentencia... ...celebra el domingo a partir de las siete y media de la tarde... ...el acto de subir al paso al Señor... ...en la Iglesia de la Merced... ...este acto también se celebra... ...en la Iglesia de Santa Cruz... ...presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús... ...el Mayor Dolor... ...durante toda la jornada del domingo... ...permanacerás puesto en besapié... ...y por la noche se celebrará el traslado al paso. Y como también ha dicho antes... ...el pregonero Vicente Rodríguez... ...el viernes se producirá ese traslado... ...de las imágenes de la Cofreía de Inspiración... ...desde la Iglesia de Santa Catalina... ...hasta la Iglesia de Santa María... ...donde hará esa salida procesional el Viernes Santo... ...así que también les invitamos... ...a que participen en el Viacruci... ...y como dijo Pilar Morillo en el Mirador en Cuaresma... ...es una oportunidad única... ...para ver al Cristo de Inspiración restaurado... ...me imagino Vicente que estarás encantado... ...con la restauración de Pilar y de Álvaro. ...totalmente, es decir, yo como no puede ser de otra forma... ...siempre desearé lo mejor para todas las hermandades... ...pero especialmente para las hermandades de las que yo soy hermano... ...entonces el Cristo, vamos, he tenido ocasión de verlo... ...restaurado, en persona, también en fotografías... ...todavía no he tenido ocasión de verlo de cerca... ...pero creo que la restauración ha quedado muy bien... ...ha quedado que no ha perdido su impronta... ...me consta que para ello han estado encima lo que es la Junta de Gobierno... ...en continuo contacto y comunicación con Pilar... ...y bueno, Pilar siempre es una garantía... ...no es la primera restauración que lleva a cabo en Cádiz... ...y las restauraciones que ha efectuado... ...pues creo que a la vista, es tan salta a la vista que son magníficas... ...el Cristo de la Inspiración pues ha quedado muy bien... ...mucho más limpio, consolidado, ya no tiene las grietas que tenía... ...en fin, todo el mundo que vea una imagen anterior... ...y una imagen actual verá perfectamente cómo ha quedado a la talla. La verdad es que ha sido un trabajo excelente... ...Vicente, yo tengo una duda... ...cuando un pregonero escribe un pregón, lo escribe con tiempo... ...se pone incluso hasta una fecha para entregarlo, terminarlo... ...además de la fecha que le pone el consejo para entregarlo... ...para que pueda imprimirse... ...en este tiempo desde que se entrega hasta el pregón... ...¿cuántas veces has dicho... ...debería haber metido esto en este momento... ...o debería incluir esto en el texto... ...o no sé si te ha pasado en este tiempo... ...desde que le has entregado al consejo... ...el texto en teoría definitivo... ...de... ...esto me ha fallado... ...o esto me gustaría haberlo metido... ...o esto me ha pasado... ...y me gustaría nombrarlo en alguna manera en el pregón. ...el texto yo tuve que entregar el pregón el 20 de enero... ...el 21 de enero para ser exacto... ...lo terminé bastante antes... ...a mí me gusta escribir con tiempo... ...porque después no se saben las circunstancias personales... ...o familiares que puedes tener... ...y si pasa cualquier cosa... ...y te ves que se acerca la fecha y no lo tienes listo... ...yo me agobiaría muchísimo... ...pero dicho eso... ...es verdad que va a haber algún cambio... ...respecto del texto que vaya a ir impreso... ...pero porque... ...la actualidad manda también... ...entonces a veces quieres... ...tener que el pregón refleje... ...lo que es... ...la actualidad de nuestras hermandades y cofradías... ...o de las personas que la integran... ...pues que no se quede desfasado... ...y a veces en los meses que transcurren... ...hay cambios... ...hay cambios... ...pero aparte de eso de contenido... ...muy poquito... ...por no decirte que no me he planteado incluir nada más... ...de lo que... ...de lo que va en el texto impreso... ...prácticamente nada... ...es verdad que como te he dicho... ...se me va un poquito de una hora y media... ...porque el pregón estaba cerrado... ...el techo... ...y... ...poco antes de poner la última letra... ...tenía una idea que me rondaba la cabeza... ...digo... ...quiero incluirla... ...la incluí y eso lo ha alargado un pelín... ...pero bueno... ...tampoco pasa nada... ...sabe que es un poquito de tiempo... ...y esperemos que sí, esperemos que sí, claro... ...Vicente, también en los últimos años... ...los pregones se están caracterizando en este caso... ...porque aparte de ese recorrido... ...que se hace por las hermandades... ...tanto o de manera cronológica... ...o por días... ...cada pregón... ...tiene un sello muy especial... ...del propio pregonero... ...yo recuerdo de mismo palabras de Jesús de Besa... ...en un momento político... ...un tanto difícil o extraño... ...en el que la política estuvo muy presente... ...también recuerdo el del director de Salesiano... ...donde la educación... ...y bueno en este caso... ...la educación cristiana... ...también tuvo un carácter muy importante... ...con Juan Carlos Torrejón también la carga... ...estuvo muy metida... ...su carácter también religioso... ...todos han tenido algo personal... ...no sólo de cofradía... ...sino a tema personal... ...en ese pregón que ya está escrito... ...que ya está entregado... ...hay una parte de Vicente Rodríguez... ...que quiera destacar... ...que no sea de cofradía... ...sino que sea del mundo religioso... ...podríamos decir... ...o del mundo personal... ...sino que sea del mundo religioso... ...la respuesta es un sí... ...rotundo y claro... ...pero no por nada... ...sabes... ...como te he dicho yo me planteo el pregón... ...como un anuncio de lo que está por venir... ...pero yo no puedo ser incoherente conmigo mismo... ...porque es que además no sería yo... ...entonces sí... ...va una carga... ...de... ...cómo decirte... ...de espiritualidad... ...de mi propia espiritualidad... ...de la coherencia que particularmente tengo... ...con la fe que profeso... ...con la fe católica... ...y con mi pertenencia a la iglesia católica... ...eso está ahí... ...y estará reflejado en el pregón... ...y dicho expresamente... ...no con esas palabras... ...pero dicho de forma expresa... ...claro que sí... ...partiendo de la base... ...de que considero el pregón un anuncio... ...de la Semana Santa... ...y de que debe ser coherente con mi forma de ser... ...y con mi forma de pensar... ...yo soy una persona que... ...bueno... ...los que me conocen saben que soy meridianamente claro... ...soy muy claro... ...trato de tener... ...toda la elegancia... ...y todo el saber estar... ...de la que soy capaz... ...partiendo de esa base... ...el pregón... ...pues... ...debe tener... ...en mi opinión contenido... ...no todo es... ...decir que la Semana Santa de Cádiz... ...es preciosa... ...que lo es... ...que es maravillosa... ...que lo es... ...y... ...y... ...cómo decirte... ...y las tallas que tenemos y... ...no... ...eso estará... ...porque tiene que estar... ...claro que sí... ...el elogio a la Semana Santa de nuestra tierra... ...que es lo más grande para cualquier cofrade... ...tiene que estar... ...sino que debe haber también una carga... ...una carga de contenido... ...espiritual... ...religioso... ...y ante todo... ...pues de coherencia con la fe que profeso... ...pues estaremos muy atentos a tus palabras Vicente... ...el domingo... ...estaremos en directo... ...esta casa... ...como siempre lo has estado... ...a partir de las 12 menos cuarto de la mañana... ...para disfrutar de ese texto... ...y de anunciarnos de esa manera... ...tan especial la Semana Santa... ...Vicente... ...muchísimas gracias por estar esta noche aquí... ...te deseamos todo lo mejor... ...de verdad que sí... ...muchas gracias a ti Maite... ...por haberme invitado... ...por estar aquí en Onda Cádiz... ...que lo considero como estar en mi propia casa... ...y de verdad que deseo desde aquí... ...invitar a todos los gaditanos... ...que pueden estar viendo este programa... ...a que el domingo 7 de abril... ...se animen a ir al Teatro Falla... ...o a poner la televisión... ...y a poner Onda Cádiz... ...y ver el programa en directo... ...si lo ven por la televisión... ...y no les gusta... ...siempre pueden cambiar de canal... ...y no sucede absolutamente nada... ...y dice pues el peñazo que está... ...que está diciendo este hombre aquí ¿no?... ...pero animarlos porque... ...yo voy con mucha ilusión... ...con muchas ganas... ...y he puesto como te dije... ...una parte de mi corazón ahí... ...creo que cualquier cofrada... ...y cualquier persona... ...podrá disfrutarlo como yo lo voy a disfrutar... ...Vicente, enhorabuena y muchísimas gracias... ...y a todos ustedes pues le esperamos... ...el miércoles que viene... ...ya a las puertas de una nueva Semana Santa... ...para llevarle toda la información cofrada... ...y el domingo nos vemos... ...a partir de las 12 menos cuarto en directo... ...en Onda Cádiz Televisión... ...con nuestro compañero Natanael Bello... ...que estará también acompañándonos... ...en el Gran Teatro Falla... ...en el Palco 13... ...y también a otro colaborador... ...también podríamos decir de esta casa... ...Miguel Ángel Sastre... ...que también nos acompañará... ...en el pregón... ...hasta entonces me despido con música... ...nos vamos a ir hasta el concierto... ...de la Terturía al Palo... ...que también esta casa emitirá... ...íntegro durante estos días... ...para disfrutar de una de las marchas... ...que se tocó anoche... ...así que ahora disfruten... ...de un poquito de música cofrade... ...y nosotros nos despedimos... ...hasta el miércoles que viene... ...que sean felices... ...y que Dios les bendiga. ...y que Dios les bendiga... ...estano ruido de tambores marcha lento... ...un silencioso respirar de multitud... ...cientos de pasos van rozando el pavimento... ...unos gritos de capata... ...esa derecha un poco más... ...entre cortadas... ...siluenta bajo el fallo... ...porque la fe lo va iluminando al pasar... ...el costalero que en Córdoba... ...la va llevando... ...rogando a Dios un poco más... ...de fuerza que ya se le va... ...costalero... ...si tu fuerza ves fallar... ...clama al cielo... ...que allí miras donde estás... ...ese hijo... ...de la que me siento más... ...sobre tu costal... ...grita fuerte... ...dile que no puedes más... ...que tú quieres... ...llévalas a su portal... ...nuestra madre... ...a la que nunca jamás... ...hace abandonar... ...que ahora te deja... ...sobre tu procesamiento... ...en entonces.... ...gancha? ...es que sea... ...vertenido a la que nunca jamás... ...que aun por hacer harmful... ...que tengas... para tus venios... ...queja talituas... ...ya tal como... ¿turecaso!!! ...rasco...? Gracias por ver el video.